En el jugado primero penal municipal con función de control de garantías de Bayupar se desarrolló las audiencias preliminares contra Francisco Felizola Costa, de 60 años, quien fue capturado en el barrio 12 de Octubre de esta capital mediante una orden judicial por el delito de acceso carnal abusivo con menor de edad, donde resultó víctima una niña de 12 años. De acuerdo al relato que hace la Fiscalía 25 Seccional Caibas, el sujeto supuestamente se aprovechaba de la cercanía con sus familiares para accederla carnalmente. En la sala penal se conocieron las aberraciones sexuales que presuntamente cometió Francisco Felizola Costa con la nieta de su compañera sentimental en el barrio Pupo de Bayupar durante los años 2016 al 2019. El caso se dio a conocer luego de que la víctima le contara a su mamá la forma como la abusaba el adulto mayor cuando se quedaban solos en casa de su abuela. Se puede conocer que este episodio le dejó secuelas a la niña que al punto que trató de quitarse la vida por lo que estuvo en tratamiento psicológico. Ante los elementos materiales probatorios de la Fiscalía le imputó al sindicado los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, los cuales no aceptó. Sin embargo, el juez lo cogió con medida de aseguramiento en centro carcelario.